Entre los más de 80 proyectos presentados en el marco de CreaLab, en el eje del agro vinculado a la moda, se presentó Matriarca, una organización que contiene y promueve el arte de miles de mujeres indígenas. Matriarca es un proyecto que nace hace más o menos tres años ya, con el objetivo de desarrollar comercialmente distintos grupos de mujeres, sean de comunidades indígenas o criollas, para empoderar su rol en territorio y así poder darles una mayor calidad de vida. Lo que hacemos es desarrollar comercialmente el arte de cada una de las comunidades y cada una trabaja un arte específico diferente. Por ejemplo, las mujeres huichí trabajan el cháhuar. El cháhuar es una bromelia, que es para que se imaginen como si fuese la aloe vera, donde las mujeres van, buscan la planta en el monte, ahí la machacan, la desfibran, la van hilando, después la tiñen, la tejen en distintos puntos. Esos productos ellas pueden hacer en territorio, por ejemplo, una cartera, una yica o un paño, o si no, también nosotros trabajamos con diseñadores locales y talleres urbanos para hacer más productos, porque la verdad que son muchísimas mujeres y necesitamos cada vez seguir generando más trabajo en las comunidades. Entonces, buscamos distintos usos para llegar a más consumidores. Matriarca se forma pensando en la falencia comercial que tienen todas estas comunidades. En territorio son mujeres que, en su cultura ancestral, la Comar, por ejemplo, eran mujeres de comunidades más que nada seminómades, que se iban moviendo, pero después se fueron quedando en sus lugares. Esas mujeres desarrollan su arte, hacen productos increíbles, pero después les cuesta muchísimo vender, porque están en lugares bastante inhóspitos. No es solo venderle el producto, sino trabajar en conjunto por la clasificación de los productos, que sean de la calidad adecuada, que esa calidad se mantenga, determinar en conjunto el precio y seguir innovando, que la verdad que eso para ellas es buenísimo porque también las incentiva y las motiva cada día para seguir transmitiendo, si bien es su cultura de hace años, pero también les da esa adrenalina de la innovación.